El A4 es uno de los modelos más icónicos de la casa alemana Audi, un modelo que en su quinta generación recibió una actualización y regresa a nuestro país con interesantes novedades. Los cambios más importantes los vamos a encontrar en el nuevo frente, nuevo diseño de stops, ahora viene mucho más equipado y por supuesto equipa un nuevo tren motriz con tecnología My Hybrid. Todo esto para hacerle frente a sus principales rivales como el Mercedes-Benz Clase C, el Serie 3 de BMW y por supuesto el Volvo S60. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes el nuevo Audi A4 en su versión Advance Edition One que trae rines de 18 pulgadas y por supuesto motor turbo de 2.0 litros. Uno de los vehículos más exitosos del portafolio de Audi es el A4, un modelo que en su actual generación recibe un failift el cual hace que estéticamente luzca más deportivo y sofisticado incorporando varios detalles que llaman la atención frente a la versión anterior. Por ejemplo en la parte frontal se destacan los faros full LED con estas luces día en forma de pestañas que se ven muy bonitas y la parrilla single frame ahora es mucho más estilizada. Esta versión Advance ofrece un look elegante y deportivo a la vez. La parrilla frontal cuenta con barras horizontales cromadas y diversos acabados o molduras en aluminio mate. Visto de perfil se nota la clase de este sedán premium con detalles como por ejemplo los espejos montados sobre las puertas, el marco de las ventanas metalizado y los pliegues y el largo capó de la carrocería que hacen que se vea muy deportivo y elegante a la vez. Esta versión Edition One se destaca por sus llamativos rines bitono de 18 pulgadas de 10 radios que usan llantas en medida 2, 45, 40, 18 y por la luz de bienvenida que proyecta el emblema de los cuatro aros al abrir las puertas. En cuanto a la parte posterior lo más llamativo son los stops en led con los intermitentes dinámicos es decir que se encienden de forma progresiva de adentro hacia afuera y que se unen por medio de una barra cromada un detalle inspirado en las nuevas camionetas de Audi. Ya en la parte baja del bumper hay una pieza con acabo en aluminio donde se ubican las dos salidas de escape que son funcionales y del lado derecho está el emblema 40 TFSI que identifica la potencia del carro y finalmente hay un sutil spoiler integrado en la tapa del baúl. Eso sí el baúl o el maletero trae apertura de manos libres. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo vengo con paquetes ocupado y tengo las tallas en el bolsillo pues simplemente puedo abrir poniendo el pie por debajo. Al interior pues vamos a encontrar un muy buen espacio de 460 litros de capacidad y otros detalles es que el espaldar de las sillas traseras se puede desplegar en proporción 40 20 40 o sea que yo puedo abatir la parte de la mitad para llevar objetos largos. Trae la malla para ajustar los objetos una toma de 12 voltios y otro detalle bien destacado es que cuenta con llanta de repuesto temporal. La mayoría de estos vehículos ya no traen llanta de repuesto sino kit para despinchar o llantas tipo room flat. Hay que recordar que el Audi A4 es un sedán de tamaño medio construido sobre la plataforma MLB Evo del grupo Volkswagen el cual mide 4,72 metros de largo, tiene una altura de 1,42 metros y un ancho con espejos de 2,02 metros mientras que su distancia entre ejes es de 2,82 metros. Pesa 1,560 kilos vacío y su tanque de combustible es de 14,2 galones. En el interior el Audi A4 mantiene su estilo con una línea horizontal que da esa amplitud al interior del carro por supuesto combina materiales como esta pieza en aluminio elipse que la verdad le da ese toque elegante y deportivo a la vez con materiales blandos de muy buena calidad, muy premium y además algo que me gustó muchísimo son estas rejillas grandes que se fusionan con esta otra pieza haciendo que se vea pues diferente. Frente al conductor ahora equipa el Audi Virtual Cockpit Plus que es una gran pantalla digital de 12.3 pulgadas donde se muestra toda la información de la conducción y el cual podemos modificar en tres modos de visualización. Hay un aspecto más clásico donde vemos el velocímetro y el tacómetro circulares, también podemos colocarlo en el performance que es más minimalista pero pues es más deportivo o si preferimos el modo dinámico. Esto se complementa con un muy buen volante forrado en cuero, el diseño la verdad es que da un muy buen agarre, por supuesto se puede regular en diferentes posiciones y trae levas para hacer los cambios. Del lado izquierdo vamos a encontrar los comandos para modificar el Virtual Cockpit y del lado derecho pues vamos a encontrar las funciones de cambiar la emisora, subir el volumen o los comandos de voz. Eso sí pues la posición de manejo es muy cómoda, las sillas son tapizadas en cuero, en esta versión vienen de estilo Comfort y por supuesto pues son eléctricas ambas sillas delanteras. Tal vez lo único que me hizo falta es que tuvieran ajuste lumbar y memorias. Pasando a la consola central, por supuesto lo más llamativo es la pantalla de alta definición de 10.1 pulgadas, muy similar a la nueva Audi Q5 con el sistema MMI Plus que por supuesto ofrece muy buenos gráficos, es muy rápida, la verdad es que se ve muy bonito. Es prácticamente digital a excepción de este pequeño botón que encontramos en este lado donde podemos subir y bajar el volumen, cambiar una emisora o ponerlo en silencio. Por supuesto, esta interfaz ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, trae comandos de voz y un sistema de sonido de 8 parlantes que la verdad suena muy bien. Adicionalmente cuenta con cámara de visión de 360 grados, un elemento que no es habitual en estas versiones en su categoría. Más abajo se encuentran los mandos para el climatizador automático que es de tres zonas, son sensibles al tacto. Miren, yo puedo definir que el conductor tenga un clima diferente al del pasajero, lo mismo que las personas que van en la parte de atrás. En este lugar están otros botones como por ejemplo el Drive Select que son los modos de manejo, el asistente de parqueo o encender o apagar la pantalla. Aquí está el botón de encendido Start Stop, cuenta con un puerto USB en este lugar, una toma de 12 voltios, aquí hay una gran pieza en piano black que se ve muy bonita pero ojo hay que cuidarla mucho porque se puede rayar fácilmente, dos portabotellas, un espacio donde poner las llaves o guardar monedas y por supuesto la nueva palanca de cambios muy similar a otros modelos de Audi, muy ergonómica. En este lugar está el freno de parqueo electrónico con auto-hull, otro pequeño espacio donde podemos colocar por ejemplo monedas, la guantera central que también cuenta con un puerto USB tipo C, este apoya brazos que lo podemos regular en diferentes posiciones y además de eso cuenta con Sunroof, solo que la cortina es de cierre o apertura manual. Y teniendo en cuenta que hay una versión progresiva más potente y equipada, esta versión Advance la verdad es que no se queda atrás, viene muy bien equipada frente a sus rivales, aunque le hizo falta el cargador inalámbrico, trae espejos plegables, el acceso es sin llave, trae sensor de luz y lluvia, la iluminación ambiental se puede modificar en 30 colores diferentes y cuenta también con el asistente de parqueo plus con sensores adelante y atrás entre lo más destacado. Al subirme la parte de atrás pues me doy cuenta que este se da en compacto, ofrece muy buen espacio principalmente para dos adultos porque la persona que va a la mitad pues va a estar un poco incómoda debido al túnel de la transmisión. Miren mi posición de manejo, la distancia en las rodillas, la posición de las piernas y la distancia en la cabeza. Me ha gustado pues obviamente que trae rejillas de aire acondicionado, acuérdense que es de tres zonas, yo lo puedo manejar de este lugar, por supuesto cuenta con dos puertos USB tipo C de carga y una toma de 12 voltios. Y por supuesto cuenta con apoyabrazos con dos portabotellas, el diseño es diferente, en este lugar se pueden ocultar algunos objetos y hay algo bien interesante, es que yo tengo acceso al baúl, miren yo puedo acceder al baúl o guardar piezas largas en este lugar. Y si bien el paquete de seguridad carece de frenado de emergencia, alerta de colisión frontal o algunas ayudas a la conducción, trae todo lo esperado en un sedán familiar de esta categoría. El nuevo A4 cuenta con seis airbags, frenos ABS con EBD, control de crucero, anclajes isofix para las sillas de los niños, control de estabilidad y tracción, sensor de presión de las llantas y limitador de velocidad, entre otros elementos. Junto con la nueva pinta de estilo, uno de los puntos más destacados en el nuevo A4 es su tren motriz. Si bien hay una versión más potente llamada Progressive con motor 45 TFSI My Hybrid, esta versión Advance equipa un motor 40 TFSI My Hybrid, eso quiere decir que es un motor 2 litros turbo de 4 cilindros, el cual desarrolla 190 caballos de potencia y 320 Nm de torque, los cuales van gestionados por una caja automática Stronic de 7 velocidades con levas de cambio en el volante. Y lo más interesante es el sistema My Hybrid que se complementa con una batería de 12 voltios y un motor de arranque accionado por correa, el cual recupera la energía en las frenadas y la almacena en una batería de ion litio. Es el mismo sistema que usa la Q5, la cual apaga el motor al acercarse a los semáforos cuando se rueda a menos de 22 km por hora y que sobre el papel representa un ahorro de 5 km por galón en el consumo de combustible. Este sistema también permite rodar por inercia, cuando se mantiene una velocidad constante entre 55 y 160 km por hora. De esta forma, los consumos y emisiones serán mínimos al rodar en autopista o en una vía con poco tráfico. Ahora les voy a contar algunos detalles de la experiencia de manejo que en esta categoría de autos pues es espectacular. Lo primero es ver la aceleración, para eso verifico que esté en modo Dynamic. vamos a fondo y pues rápidamente empieza su aceleración muy progresiva. Desde las 1500 revoluciones pues se dispara y en sólo 7.3 segundos pues ya estamos en 100 km por hora y si sigo acelerando puedo llegar hasta 210 km, que es la velocidad máxima que está controlada electrónicamente. Realmente el carro pues acelera muy, muy bien. De hecho, con las levas de cambio pues uno tiene un manejo mucho más deportivo, miren. Puedo hacerlo pues muy fácilmente. Y como les conté ahorita, pues tenemos diferentes modos de manejo. Está el Dynamic, que es como la versión deportiva, automático, confort y efficiency. De hecho, aquí hay un modo de manejo que se llama individual, donde yo puedo programar, por ejemplo, si el motor pues sea más eficiente, equilibrado, deportivo o la dirección pues que sea más dura, más confortable. En fin, eso lo podemos hacer. Y hay algo que me gustó mucho, es que en este tipo de carros se notan muy bien no sólo los modos de manejo, sino la rapidez con la que uno hace los cambios, sobre todo en las levas y que también lo podemos hacer por medio de la palanca. Entonces, si no lo quiero hacer por las levas, simplemente deslizo la palanca acá y aumento o disminuyo el cambio de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Entonces, por ejemplo, ahí estoy en primera, bajo segunda. O, si prefiero, pues, te dejo la palanca acá y lo hago por medio de las levas en el volante. Por supuesto, el carro es supremamente suave, supremamente silencioso también. Digamos que vamos a disfrutar muchísimo del sonido del motor. Miren, yo lo dejo ahí revolucionado. Aquí está en individual. Reduzco la velocidad. Y la verdad es que la experiencia de manejo, pues, en un auto premium, la verdad es inconfundible. Y aunque no es un auto con tracción trasera, la verdad es que se siente muy deportivo, se coge muy bien en las curvas, es muy suave, es muy ágil de manejar, no sólo en carretera a altas velocidades, sino también en la ciudad. Es muy maniobrable. Y recuerden un dato bien interesante que les conté al principio, es que al ser My Hybrid, pues, no tiene pico y placa en ciudades como Bogotá o en otras ciudades de Colombia. Eso, pues, hace que lo puedas usar en el día a día. En general, me ha gustado mucho el confort de marcha. La verdad es que es muy suave. La suspensión no es tan dura. La verdad es que se adapta muy bien, digamos, a nuestras deterioradas calles. Y para los que les gusta, el control de crucero, pues, es una pequeña palanquita que está a este lado. Es muy fácil de manejar. Tiene limitador de velocidad, pero no es adaptativo. Realmente ahí, pues, uno lo activa o desactiva muy fácilmente. Y, por supuesto, como sucede en todos los autos de este perfil, hay que tener cuidado al cruzar por las calles en mal estado, tener en cuenta los baches o desniveles, pero esto no implica que se pueda usar y disfrutar tanto en la ciudad como en carretera. Su rendimiento y comportamiento dinámico es más que suficiente para un sedán de este tamaño. Quizá hay algunos detalles de equipamiento o seguridad por mejorar, pero esta versión ofrece todo lo que se espera en un sedán premium compacto. Un modelo que se destaca por su desempeño, el atractivo diseño y la posibilidad de usarlo todos los días, ya que está exento de pico y placa en ciudades como Bogotá. Así, el nuevo A4 se convierte en una compra muy atractiva para quien busca un sedán premium y valora la experiencia a bordo de la marca de los cuatro aros. Y con un precio de 159.900.000 pesos en esta versión y de 179.900.000 pesos en la Progressive, Audi trae regreso el A4, un modelo con el que la marca espera tener mayor protagonismo en nuestro mercado. Un sedán premium que se destaca por su atractivo diseño, el confort a su interior, el nivel de equipo y por supuesto por su esquema motriz que ahora es MyHybrid, el cual seguramente atraerá a nuevos compradores en su segmento. ¿Les gustó el nuevo Audi A4? ¿Y en esta versión Advance? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.